¿Habéis hecho toda la atención, ah, güey? Vamos a comer ¿Comiste? Acá, por loca ¿Qué está diciendo, pues? Debería ponerme la otra, sí, guahueón Yo estaba viendo anime de regla Agustín Me voy a poner la que rompe, güeya Yo me puse la cigua de... Me puse la cigua de... Me puse la cigua de... De... Me puse la rompeparte De defensa Yo la rompeparte, a ver si tenemos suerte Ay, quiero tomar más sopi No está arriba Ahí viene bajando el putito Déjalo que baje nomás Ahí abajo, po Ahí viene, Shusha está acá arriba Listo Uy... ¿Estás lista? Alto, listo ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Enpezamos el hueveo! ¿Cómo se llama? Oye, yo estaba viendo unos kirona que vedere ¡Gajajajaja! ¡Gajajaja! ¡Gajaste, schuculeo! ¡Gajaste ya! ¡Es hora de la violación! ¡Es hora de la violación! ¿Se ha cañado al red? ¡Ay, ver! ¡Mira! Me subí, conchetumare Uy, menos mal ¿Dónde están? Arriba, abajo, o sea, al frente Mira cómo está parado ¿Dónde está este huevón? ¡Callaste! Está gritado Se ve terrible, hermoso, güey Ya volaste Este de arriba, pues Ahí cayó Péguele, péguele, péguele Cuidado, vas a asurrir el lámparo ¡Cochitumare! No, pero ¿por qué no? No ha alcanzado a salir de ahí Me dolié Se ve una violada Vito violada Me siento violada Me siento violada ¡Vamos a comer un poquito! ¡No! ¡Ay, qué más sofinitas! ¡Y dale con la sofinita! ¡Ay, es que está muy rico! ¡Ay, es que está muy rico! Está hechiquita Sudor de pollo, güey Péguele ¡Coleado! ¡Uy! Para el otro lado ¡Para el otro lado! ¿Pero qué? ¿Cómo? ¡No! ¡Me cancelaste la bución que me estaba tomando! Ya por amor, no se ha pesado Te debió una mega bot Uy ¡No! ¡Que se cambien, se más! en serio voy a poner la mierda oye la mierda de que se me pueda sacar uy 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 te la comisé toda con chico mario uy 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 ah ah no ah me dejo tantita ayuda ah muera no me pego no no me pego en el aire huevo vi tu muerte oh que se murio que se murio que no sirve ahi esta mostrando por loca no lo vi quedamos con el de bingito asi como no puede ser donde estan mis 24 minutos huevo cuantos minutos fueron 4 jajaja 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 no se si reime o llora jajaja jajaja En la cabeza, bolsete tu madre Hola, hola, acá